Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición hoy lunes 11 de mayo de 2020 Sean bienvenidos a Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Buenas tardes Lilibet, buenas tardes a todos los que están sintotizando en este momento Voces en Libertad Gracias por estar conectados con nosotros Recuerden visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Sin más preámbulos Lester, empecemos con nuestras informaciones Iniciando con nuestras informaciones El régimen orteguista reporta que han hecho más de 26 mil pruebas de COVID-19 Sin embargo, solamente han confirmado de esas 16 casos en Nicaragua La cifra de pruebas que el régimen le reporta al Zika no calza con su capacidad y con los hechos En momentos en que la región da un salto en casos y muertes Como indicaban las proyecciones, entre el lunes y el sábado En 6 de los 8 países, la cantidad de personas contagiadas creció fuertemente Sin embargo, en Nicaragua en ese lapso solo apareció un nuevo caso y no se reportó ningún muerto Mientras en Belice no hubo contagios ni fallecidos Sin embargo, las estadísticas del Zika reportan que Nicaragua ha realizado 26 mil pruebas Entre sus 6.46 millones de habitantes Según esos datos, Nicaragua es el cuarto país de la región con más pruebas realizadas Superando solo por Panamá, El Salvador y República Dominicana En los 8 países de la región Zika se han realizado 163.682 pruebas Confidencial presentó un reporte especial desde Chinandega El epicentro del COVID-19 en el país Los pobladores de Chinandega se levantan diariamente Con la sospecha de que algo no anda bien en esta ciudad Los vecinos hablan de muertos y contagiados por la COVID-19 Pero oficialmente, el gobierno no ha informado de ningún caso positivo O de algún fallecido por la pandemia El Observatorio Ciudadano, integrado por doctores de diversas especialidades Reporta que hasta la fecha hay 61 casos sospechosos Y 18 muertes por la pandemia en Chinandega La incertidumbre divide a Chinandega Entre quienes le creen al gobierno y no se cuidan Y los que están en cuarentena o han decidido autoprotegerse Y usar mascarillas en las calles Yo tengo entendido que no hay contagios locales No hay contagios extranjeros Por eso es que no estamos acá O sea, creemos pues que aún todavía no está tan fuerte la situación Si viene, sí Si no viene, ¿para qué la voy a andar si está como está el sol caliente? Y andando eso, tapado, más se ahoga uno Uno como anda ahorita el sol caliente, hasta suda uno con eso Si me da miedo, pero por veces no alcanza los reales Para poder comprar una mascarilla o unos guantes Exigen aquí en el trabajo, pero como ahorita la EFA tampoco tienen Ahorita estamos sin dinero, pues en pocas palabras Como está la situación, la gente no tiene reales La gente no quiere decir nada, pero de hecho aquí está feo Mala información, que no quieren decir nada Aquí no tienen nada El Ministerio de Salud calla desde hace cinco días Sobre el estado de la pandemia en Nicaragua El último informe del MinSA señala que en el país Solo se han registrado 16 casos positivos De estos casos, cuatro están activos y cinco pacientes han fallecido Lo que coloca a Nicaragua con un índice de letalidad superior al 30% El más alto de América El gobierno alega que no existe transmisión comunitaria Pero las evidencias de Chinandega, los muertos, los pacientes hospitalizados Y los médicos contagiados disputan la versión oficial Se habla de casos en Chichigalpa, en El Viejo, en Chinandega municipio, en Somotillo Esto evidencia que existe ya o ha iniciado lo que nosotros llamamos una transmisión comunitaria Que en cualquier lugar puede ocurrir Gracias por estar nuevamente informándose con nosotros Y continuando con nuestras informaciones Muere un docente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Su esposa dijo a Nicaragua Investiga que este falleció a causa de COVID-19 ¿Por qué consideramos que fue coronavirus? El día que se me desplomó, era la quinta vez que lo llevaba al hospital Y el doctor que me lo ingresó me dijo que no le habían hecho la prueba pero que él estaba 100% seguro Y era coronavirus por la razón por todo el cuadro clínico que llevaba la neumonía Y él era diabético Estaba muy complicado Y el hospital a la vez que lo lleve se lo decían que tenía faringitis Que tenía faringitis Y le daban dos, tres pastillas de acetaminofén Y eso era todo el medicamento Y hasta el propio día 7 de mayo que lo llevé ya más agonizando Fue que la verdad Él fue que verdaderamente le dieron la atención que debían de haberle dado desde el ministro Yo lo llevé el día miércoles en la mañana Y les pedí que me lo hidrataran porque estaba completamente deshidratado Y él no comía, solo vomitaba Y le dolía el pecho, no podía respirar Y solo le dijeron que podía tomar suero en la cama Dice que lo llevó cinco veces al hospital ¿Por qué lo llevó cinco veces? La quinta vez fue el día que se me desplomó Por la misma causa Porque él empezó, él empezó con malestar el día 27 de abril Y me enfermo del trabajo en la noche Y me dijo me siento mal, estoy con fiebre del cuerpo Y el día siguiente se fue al hospital y ahí pasó el interno Ahí lo pasaron en observación hasta medio día Le dieron dos días de reposo Y le dieron que era faringitis A los dos días volvió a ir al hospital Y solo lo canalizaron para tenerlo en observación Igual que era faringitis Pero la fiebre nunca se vio La fiebre siempre era más y más y más Después, el día lunes 4 de mayo Yo lo llevé porque necesitaba medicamentos para la diabetes Y no le daban ni una cosa ni la otra El médico se lo vio Al final, después que la doctora no lo atendió Solo lo revistó y le dice Yo ya te dije medicina para la arcanta Y le recetó solamente ocho pasillas Ex ministras del Ministerio de Salud de Nicaragua Denuncian ante la OMS en una carta La inacción del régimen ante la pandemia del COVID-19 Las extitulares del Ministerio de Salud de Nicaragua Lea Guido, Dora María Telles, Marta Matcoy Margarita Gurdian y el ex ministro Lombardo Martínez Dirijeron una carta al presidente de la Organización Mundial de la Salud Doctor Tedros Adonan Y a la directora de la Organización Panamericana de la Salud OPS Doctora Carissa Etienne Para denunciar la irresponsabilidad Con la que se está manejando la pandemia del coronavirus El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo En la misiva con fecha de este lunes 11 de mayo Los exfuncionarios señalan que están preocupados Por la magnitud que está alcanzando la pandemia del COVID-19 Y su inminente agravamiento por la carencia de acciones Del gobierno presidido por Daniel Ortega Saavedra Los firmantes destacan que mientras la OMS Declaró el COVID-19 como una pandemia global En Nicaragua el gobierno ignora esa alerta Lo que coloca en gravísimo riesgo La salud de la población Continuando con nuestras informaciones Nos trasladamos hasta Matagalpa El obispo de esta ciudad Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Dio la bendición a toda Nicaragua Con el Santísimo Expuesto Veamos estas imágenes posteadas En el sitio de Nicaragua actual Monseñor Rolando José Álvarez Lagos A nuestro Dios en su santo adiós En la hermosura de su templo Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Por sus proezas Alaba de a él 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 Comerciantes en Managua empiezan a fabricar y vender mascarillas de plástico en los distintos mercados Esto y mucho más en la información de Telenorte El COVID-19 tiene dos maneras de ingresar en tu cuerpo La primera es por la boca y la segunda es por el contacto de tus manos con los ojos De tal manera que comerciantes de los mercados de la capital han optado por poner en venta mascarillas plásticas para cubrir tu cara medida que ha sido brindada por organizaciones de salud Lanzando a la venta esta mascarilla y ha tenido una aceptación impresionante porque han optado más por esto que por la mascarilla ya que protege más protege la vista y que la mascarilla solo te tapa la boca y la nariz Comerciantes aseguraron que este producto ha tenido gran aceptación principalmente que el precio es accesible a la población Venden hasta 10 5 docenas cuando está un poco 5 docenas ¿Y por unidad también? Por unidad se venden incluidos porque se lleva más por unidad porque la gente que pasa por el mercado mire y entonces se compra Axel Orozco comerciante de este producto asegura que a diario vende 5 docenas de mascarillas plásticas Tiene un precio simbólico le decimos simbólico porque no es tanto el gasto son 50 Córdoba ya por mayor y 60 Córdoba la unidad y gracias a Dios y a la gente pues que se mueve le gusta y quieren estar protegidos se lleva bastante esta mascarilla Si usted desea adquirir este producto para protegerse del contagio del COVID-19 puede encontrarlo en el mercado oriental de donde fue Ropa Usame cuadra y media abajo Desde Managua para Noticiero Telenorte les informó José Luis Sánchez La pandemia del coronavirus en Nicaragua no ha detenido al régimen de Daniel Ortega Saavedra puesto que ha incrementado el asedio a opositores en nuestro país Muestra de ello fue el asedio que se dio a opositores este fin de semana en la isla de Ometepe Managua y otros lugares de Nicaragua Las denuncias por asedio por parte de las fuerzas de la sancionada policía orteguista contra los excarcelados políticos continuaron este fin de semana particularmente en Managua y la isla de Ometepe donde sus pobladores aseguran que la comunidad de Esquipulas todavía permanece sitiada por agentes de esta institución denuncias que circularon en redes sociales explican que sigue sitiado asediado y tomado por las fuerzas de la policía que llegaron al lugar desde el pasado 20 de abril reprimiendo a la población de esa localidad luego que algunos ciudadanos sondearon su bandera azul y blanco en conmemoración del segundo aniversario de la rebelión de abril más detalles en la lupa punto pres más de 470 nicaragüenses están varados en el caribe en sus buques ya que las autoridades nicas no los están dejando ingresar a su patria esto y mucho más en el siguiente reporte de la costeñísima dura situación de tripulantes de cruceros más de 470 nicaragüenses tripulantes únicamente de dos navieras de la compañía norguien cruzline esperan a bordo de sus buques para que las autoridades de sus países autoricen su ingreso a la patria ya sea por vía aérea o marítima uno de los tripulantes narró para la costeñísima la situación que viven miles de personas de distintas nacionalidades del mundo noruegian cruzline es la única compañía que está tratando de enviar a sus centroamericanos suramericanos y el caribe vía aérea y algunos asiáticos como los filipinos indoneses la compañía noruega ha establecido acuerdos con algunos gobiernos de otras nacionalidades para recibir a sus compatriotas esos tripulantes iniciaron su viaje a su país este sábado ese es el Celebrity Reflection saliendo de Miami toda la tripulación a bordo del Reflection Celebrity esta cosa se está poniendo más o menos positivo ahí podemos ver una persona ahí con una bandera de Honduras si bien lo puedes notar ahí hondureño mexicano africanos y el resto de Europa los están enviando vía acuática en sus naves o sea en sus embarcaciones una estará dirigiéndose a Southampton una hacia Sudáfrica y de Southampton van a enviar a los demás europeos vía aérea de Rumania Croacia Latvia Rusia son dos lanchas salvavidas del Celebrity Summit que trasladaron a unos cuantos tripulantes de la otra embarcación hacia el Celebrity Summit que está saliendo los estragos del coronavirus a nivel mundial son cuantiosos uno de ellos y el más reciente es el cierre y el tiro a la bancarrota de la línea aérea Avianca Avianca la segunda aerolínea más grande de Latinoamérica se declara en quiebra por los efectos del coronavirus la línea colombiana no pudo más la aerolínea colombiana ha presentado este domingo una solicitud para declararse en bancarrota después de que la pandemia del COVID-19 forzara a la compañía a dejar sus aviones en tierra desde mediados de marzo y redujera sus ingresos en más del 80% el impacto de la pandemia ha disminuido el tráfico mundial de pasajeros en un 90% según la agencia Reuters y espera que los ingresos de la industria caigan en un total de 314 millones de dólares según comunicado difundido por la propia aerolínea más detalles en Nicaragua investiga periodistas independientes piden no jugar con la vida y la integridad de los nicaragüenses además de eso Lilibet los periodistas independientes en esta conferencia donde participaron más de 10 periodistas de Nicaragua afirmaban de que es necesario que en nuestro país exista transparencia pública y sobre todo que se respete la integridad de cada uno de los nicaragüenses sabiendo que hay muchos fallecidos en Nicaragua sin oficializarlo el régimen de Daniel Ortega esa es la exigencia de estos colegas periodistas de nuestro país y otros que están en el extranjero veamos más detalles de esta carta publicada este lunes la organización de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua PECIN la asociación de periodistas de Nicaragua APN editores columnistas camarógrafos caricaturistas blogueros corresponsales internacionales ante la gravedad de la situación que atraviesa el país al igual que lo ha hecho desde su regreso al poder de 2007 y con mayor violencia desde el estallido de abril de 2018 la posición del régimen Ortega Murillo contra la prensa contra la libertad de expresión y acceso a información pública sigue siendo de extrema hostilidad es aún más alarmante que ante la pandemia del COVID-19 esa actitud se extiende e incluso hay informaciones que permitirán a los nicaragüenses proteger su salud es por eso que reiteramos nuestras demandas de exigir el acceso a la información pública para conocer datos reales de la evolución de la pandemia en Nicaragua ocultar esa información es un crimen porque pone en riesgo la vida de los y las nicaragüenses que se respete el derecho de nuestras fuentes informativas públicas y o anónimas a informar denunciar y colaborar en el registro de las violaciones al derecho humano universal más fundamental como es el derecho a la vida recuerde ingresar al sitio de voces en libertad el lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes para que usted no se pierda nada de nuestras noticias siempre recordándoles que pueden ingresar a nuestro sitio web y seguirnos en nuestras plataformas digitales estamos en facebook también estamos en youtube y en twitter usted se informa con más de 70 medios de comunicación independientes de Nicaragua así es para nosotros fue un gusto haberlo estado acompañando en esta edición y recuerde que nuestro deber es informar y su derecho es estar informado hasta la próxima una Nicaragua en paz justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y durdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro sin justicia no hay paz no hay progreso social democracia ni justicia el poder es mi voz